Al menos 174 personas han muerto, entre ellas 17 niños, en la región de Malang, en Indonesia, como consecuencia de los disturbios registrados tras un partido de fútbol, cuando las fuerzas de seguridad respondieron a una invasión de campo con el uso de gases lacrimógenos que ocasionaron una enorme estampida humana en el estadio. Las protestas estallaron tras la derrota del equipo arema contra su adversario, cuando los aficionados del equipo perdedor saltaron al campo con la intención de demandar explicaciones por el resultado. Los guardias de seguridad entonces tomaron medidas de distracción para que el caos no escalara, lo que ha incluido el uso de gases lacrimógenos. Por su parte, la Federación de Fútbol Indonesa ha manifestado que lamenta las acciones de los fanáticos y ha informado de que ha constituido un equipo de investigación para esclarecer lo ocurrido.